El 31 de mayo del año 1982, hace por lo tanto ahora 40 años, el gobierno civil de la provincia de Cádiz, autorizó el funcionamiento de la Asociación Cultural Tingentera. Algunos días después, en el mes de junio, hicimos nuestra primera actividad. Consistió en la proyección de una película en formato de 16 milímetros en el Salón de Actos del Colegio Público Guzmán el Bueno. Desde entonces, Tingentera va a llevar a cabo innumerables actividades culturales. Va a ser una verdadera revolución cultural la que se va a producir en la ciudad de Tarifa. Pero no solamente actividades culturales, porque Tingentera también hizo bastantes actividades deportivas, como por ejemplo, llevábamos un equipo de futbol sala o un torneo de ping-pong, incluso un campeonato de tiro al plato. Cuando veo la documentación que conservo sobre Tingentera, me maravillo de la cantidad de cosas que se pudieron hacer. Para resumir, pues yo señalaría principalmente tres cosas que hizo principalmente Tingentera. La primera de ellas es el Cine Club. Y fue también una revolución, porque aquí en Tarifa se veía un tipo de película, que eran las comerciales, pero gracias al Cine Club se vio un tipo de cine que no se había visto antes en Tarifa y que incluso era difícil ver en las grandes ciudades, solamente en salas especiales de artes de ensayo o por el estilo, y aquí lo pudimos ver. Aquí vimos películas de directores como Favinder, como Vasolini, Bergman, Buñuel, Eisenstein. Vimos películas clásicas, como por ejemplo Un perro andaluz, La calazada Potenki y las películas de la actualidad. Hubo una época durante esos años que hubo muy buen cine en el mundo y que nosotros aquí en Tarifa, gracias al Cine Club Tingentera, pudimos disfrutar. Al principio nosotros proyectamos las películas en 16 milímetros, con un proyector propio en el Colegio Guzmán el Bueno. Luego pasamos al Ideal Cinema y cuando ya se terminó de arreglar el Cine Alameda, pues fuimos a ese cine y allí se desarrolló el grueso de la actividad del Cine Club Tingentera. Otra de las cosas que yo señalaría como importante realizada por Tingentera hace ahora 40 años es la reapertura del Centro Cultural. Hasta el año 1980 el Instituto de Bachillerato utilizaba el Centro Cultural. Ya en ese año pues se trasladó al nuevo edificio que se había construido en la playa. Ver cómo quedó el Centro Cultural después de haber sido utilizado como instituto era verdaderamente lamentable. Parecía que había habido una guerra, estaba todo destrozado, las ventanas rotas, los cristales rotos también, las puertas igual. Parecía que se había hecho incluso su conciencia. Entonces lo que hizo Tingentera es llegar a un convenio que firmó con el Ayuntamiento que le cedía el Centro Cultural. Con muy escasos medios, mucha ilusión y la colaboración de mucha gente, pudimos arreglar el Centro Cultural hasta el extremo de que pudimos abrir las puertas al público. En cuanto al material pues lo buscamos por donde podíamos. Así que recuerdo que nos trajimos unos unos pupitres de la Escuela de Arte de Oficio de Ageciras. O vimos arrinconados unas butacas que fueron utilizadas por la OGE, por la antigua Organización Jumil de la Falange. Entonces nos las llevamos allí al Centro Cultural, las arreglamos y funcionaron muy bien en el Salón de Actos. Como tercera actividad notable que creo que hay que señalar de Tingentera es la publicación de la revista de información general Baelo. Para que se tenga una idea de lo que significó Baelo en su momento, decir que desde el año 1935 no había prensa local en Tarifa. Hubo que esperar 48 años para que apareciera Baelo. Baelo fue un impacto extraordinario en la población porque entonces lo único que salía de Tarifa en la prensa era algunas líneas muy pocas y de muy tarde en tarde en el diario de Cádiz. A lo que añadí algún articulito que escribía Francisco Terán Fernández en los programas de feria y ahí se acababa todo. Cuando la población vio que había una revista como Baelo que trataba exclusivamente asuntos de tarifa, además asuntos que eran asuntos de actualidad, asuntos incluso de problemática social, pues en realidad ocurrió un verdadero impacto. Tengo que recordar también lo que representó esta revista para los que todavía muchos tarifeños que estaban fuera de su lugar de origen. Lo teníamos suscrito, eran muchísimos los suscriptores y que seguía con bastante interés las publicaciones de Baelo. Pensando cosas acerca de Tingentera, hay dos cosas que quería señalar. Una de ellas que la mayoría de las personas que hicimos aquello, pues teníamos menos de 30 años, había muy pocos con más de 30 años, incluso había bastante con menos de 20 años, éramos 20 añados. Y hoy sorprende, ¿cómo es posible que gente tan joven pudiera llevar a cabo un proyecto como Tingentera de tanta envergadura y que tuvo tanto éxito? La otra cosa que creo que también hay que señalar, porque no es lo que ocurre en la actualidad, es que Tingentera cogía sus propios medios económicos, es decir, no había ninguna subvención por medio. Entonces nosotros teníamos una cuota de socios de 300 pesetas, llegamos a tener bastantes socios, más de 400, y la publicidad que poníamos en la revista o en algún otro folleto que hacíamos, y con esos escasos medios económicos y con la voluntad, el interés y el apoyo de muchísima gente, se hicieron innumerables actividades, como digo, culturales y también deportivas. Y este asunto es el que también hay que señalar, es decir, la cantidad de gente que participaron, en mayor o menor medida, no solamente como socios, sino personas activas en la asociación. Si no, no se podría haber hecho tantas cosas que hicimos. No voy a nombrar a la gente que participaron, pero sí quería hacer un pequeño homenaje a tres personas ya fallecidas, y que fueron muy importantes en el fusilamiento de Tingentera. En primer lugar hay que nombrar a Gaspar Luna, que fue un personaje imprescindible. Si no llegase por Gaspar Luna, ni la asociación existe, ni se hubiera desarrollado tal como se desarrolló. Otra persona que hay que recordar en Tingentera, pues fue nuestro amigo Jean-Baptiste Lucer Fernández, por todos conocido como Juan el Francés, que era una persona muy, muy singular, extremadamente especial y que dio carácter a nuestra asociación. Y que lo recordamos todos los que en aquella época convivimos con él. Y finalmente, como otra tercera persona y a título de homenaje, quisiera nombrar a Francisco Gil de Valera. Fue una persona que no intervino en las tareas organizativas ni en las tareas administrativas, pero colaboró bastante con Tingentera. Y los hago a colación porque, para recordar la ilusión que tenía esta persona, que era mayor que nosotros, algo mayor que nosotros, la ilusión que puso en este proyecto de Tingentera. Después de mí van a hablar algunas de las personas que contribuyeron a Tingentera, para contar sus recuerdos, de esta magnífica asociación que fue una revolución, como digo, en tarifa, y que logró poner a la cultura de tarifa como, desde entonces, no ha vuelto a estar. Hola. Me llama Bencerlado para que hable de Tingentera, que se cumplen los 40 años de su creación en estos días. Yo, de Tingentera, recuerdo con mucho cariño que a los que nos gustaba el cine, Tingentera fue una ventana abierta para descubrir otro tipo de cine que no se veía en tarifa. Gracias a Tingentera vimos películas como la que ha lanzado Potenkin, o el séptimo sello de Inman Berman, o películas de Pasolini, o el factor humano, e incluso llegamos a hacer ciclos de cine histórico. Y ya ha avanzado el tiempo, llegamos incluso a tener una sección de videocine, con una pantalla, con un foco que tenía aquí con el balneario, y allí proyectábamos películas de vídeo. Recuerdo que en esa sala de la Casa de la Cultura, vimos el famoso 12 a 1 de Malta, de España a Malta, en pantalla grande, porque entonces acordaros de que solamente se veía una cadena en televisión. En resumidas cuentas, Tingentera fue un soplo de vida y de aire en la cultura de tarifa, que desafortunadamente, con el tiempo, pues dejó de existir, pero que los que estuvimos allí los recordamos con mucho cariño, y nos alegra mucho de que se cumplan los 40 años de Tingentera. Bien, lo mío es muy breve, muy breve, muy breve. Cuando se montó Tingentera hace 40 años, éramos locomotoras, o encerladas seguras, mi amigo Gaspar, que más descanse, mi amigo Manolo Rojas, mi amigo Andrés, más gente, teníamos unas ilusiones tremendas, queríamos hacer cosas, hicimos cosas por la cultura, y es que no sé más qué decir, es que ya está, hicimos, hicimos cosas y punto. ¿Ha quedado eso? ¿Se acuerda alguien? No, los viejitos, los que estamos aquí, pues el lago me está mirando detrás de la cámara y yo, y poco como es, y ya tengo, se acabó. Bueno, pues yo desde el inicio de Tingentera lo que mejor recuerdo es lo que trabajamos para poner en marcha el centro cultural, para poder adecuarlo, limpiarlo y demás, y recuerdo aquellas reuniones, recuerdo sobre todo la edad, yo tenía entonces, no, yo tenía 20 años todavía, la ilusión que teníamos para hacer cosas, y cuando pusimos en marcha el cine club, y la gente estaba encantada, y la cultura anterior se movía muchísimo, y en fin, eso es lo que yo recuerdo de Tingentera, ya han pasado 40 años y, bueno, ya no hemos hecho los mayores, pero yo siempre tendré el recuerdo de aquellos comienzos y aquella ilusión de aquella época. Bueno, pues hablar de Tingentera, yo recuerdo que empezamos en el instituto, y allí en una clase, teníamos pues todo, para hacer socios, pues, para mandar las cartas a los socios, la revista cuando empezábamos, y ya de allí nos trasladamos después al centro cultural, que ahora hace poco he estado allí y no lo he reconocido, por cierto, y pues no sé, me acuerdo de muchas cosas, que tenía yo muy mala letra, y Juan era el que apuntaba a los socios en el libro este, que no sé cómo se llama, que más, pues nada, me acuerdo de Paco, Benzelao, pues muchas, muchas tardes con ellos. Recuerdo que los viernes, creo que eran los viernes, hacíamos cine club, y muy bien, siempre iba bastante gente, también recuerdo que muchos viernes o los sábados cuando quedábamos, porque quedábamos casi todos los días, yo no recuerdo por qué, pero casi todos los días íbamos allí a echar un ratito, sería como que estábamos a gusto, y después muchos viernes o algún sábado también íbamos a tomar una copita ahí, una cervecita ahí a la calle de Jerez, en la calle de la Luz. No recuerdo el bar como se llama, la puerta de Jerez creo que dice Benzelao, ahora que se llamaba así. Y también echábamos allí nuestro ratito de ocio, aparte de trabajar un ratillo, pegar muchos sellos, que pegué muchos sellos, ya no sabía cómo los iba a pegar, porque teníamos el cacharro este de pegar los sellos, y ya echábamos el agua en la mesa, a ver si así era más rápido. No recuerdo, ¿sabes la manera más rápida de pegar tantos sellos para mandar las revistas? Y nada, que fue una época muy bonita, que me encantó estar con ellos, de lo que pasa que me fui de aquí, de Tarifa, y ya pues se perdió, que hubiera seguido con ellos seguro en otros proyectos y otras cosas. Hablar de tigentera es hablar de la cultura tarifeña. En los años 80 se creó esta asociación con la idea de fomentar la cultura en Tarifa. Todo el grupo de socios que nos reunimos, pues teníamos esas, veíamos que Tarifa culturalmente estaba un poco apagada. Había resurgido algo con el carnaval, pero lo que es la cultura estaba totalmente apagada. Desde tigentera, pues conseguimos llevar al pueblo de Tarifa, a través de una revista, la revista Baelo, le llevamos muchas inquietudes que tenía el pueblo, con artículos importantes, con referencias importantes a problemas que todavía lamentamos, porque entre ellos uno de ellos, la pérdida de lo que digamos, era el regimiento que se iba de Tarifa. Los militares eran una fuente de ingresos de Tarifa, que se perdió, que se perdió totalmente, y eso lo llevamos. También se hacían cursos culturales, como famoso fue las carreras de ciclistas que hubo en las barriadas, en la barriada de Villan del Carmen, y también alrededor de lo que es los pabellones militares por la Alameda, pues ustedes tuvieron unas actividades que tuvieron un gran incluso renombre a nivel provincial. Con estas actividades, ¿qué pretendíamos? Dar a conocer el pueblo y que Tarifa, que estaba un poco adormecida, despertara. Y se consiguió. Se hizo también la revista Baelo, una revista que no solamente era informativa, sino que también tenía entrevistas de calados. Me acuerdo precisamente de una de ellas que fue al primer ministro de Gibraltar, José Hassan. Y este hombre, que me ha dicho tajantemente, Gibraltar siempre será británico. Entre ellas, artículos de fondo extraordinarios, como uno que hizo el ya fallecido Jean-Baptiste Luceppe, que él hablaba del tema del agua, el agua peligrosa y cara. Otros artículos, los muertos, un negocio de vivos. Son cosas que son actualidad en la vida diaria, nuestra, hoy. ¿Qué ocurre? Que Tarifa, pues iba progresando, Tarifa iba involucrándose un poco en la cultura y iba viendo los problemas que realmente no teníamos. No voy a hablar, porque uno va a hablar del tema del cine club. Trajimos películas como Viridiana, El perro Andaluz, que esas películas nunca vendrían a tarifa porque eran de la Filmoteca Nacional y esas películas, pues, la verdad, no estaba al alcance de las pantallas comerciales o no eran rentables. Aquí se trajo y fue un gran acontecimiento de muchas personas. Recuerdo, en un mes de agosto, el cine de cine histórico, un ciclo de cine histórico con cuatro películas, entre ellas, pues, Eric, el vikingo, los vikingos, de Fletcher, que fue, pues, yo me quedé asombrado cuando vi el cine a la meda completamente lleno. Otra, película Amanecer en Puerto Oscura, una película que tiene mucho que ver con, bueno, con la liberación de un preso que se sigue haciendo en muchas, en Semana Santa. Es decir, pues, todo esto fue fomentando en Tarifa una vida cultural que se había perdido. Lamentablemente, los tiempos cambian y todo se va adaptando. Estamos hablando de los años 80. La televisión ocupó una plaza importante y la gente, pues, el cine prácticamente ha desaparecido. Pero, bueno, de películas se podía hablar muchísimas de las que se echaron en el cine a la meda, en el cine, en el real cinema, relacionada con los propietarios de estas instalaciones. Ellos, al principio, estaban un poco remisos. Luego vieron que aquello era sentable a mano poder. Los socios tenían una ventaja que no pagaban y tenían el eso que llenaban las salas. Me acuerdo de una que fue la nananja mecánica que vino para un día y se quedó dos o tres días proyectando porque es que el cine se llenaba. No era ideal cinema. Todo esto hace que Melaria, que fue, digamos, una nación cultural, pues, con el tiempo esto desaparece, como todas las cosas desaparecen, pero sí se guarda el recuerdo de haber sido los pioneros en este movimiento cultural que hubo en Tarifa en esa época. Bueno, pues, nada, pues, recordando cosas de Tijentera, pues, hay muchas cosas que, lógicamente, no me acuerdo. Fueron muchos años, lo pasamos muy bien. Eran momentos buenos. Recuerdo que con Gaspar Luna, desde el lado, pues, recuerdo la recogida de socios, la captación de socios, que lo hacíamos por Tarifa, nos íbamos a centrar, nos sentábamos allí, y Gaspar, que tenía mucha pala, pues, cada vez que pasaba uno, ¡eh, eh!, se lo sentaba allí, se te abrió la cerveza, ¡pum!, y lo hacía socio. Y así, pues, una cantidad de gente que conseguimos hacer los socios. Una de las cosas que teníamos era el tema del cine, y usábamos películas, conseguimos algunas películas. Recuerdo que una de las veces era en el teatro, en el teatro, no, perdón, en el colegio de un mar bueno, en el salón de actos, y entonces teníamos una máquina, no sé si era de 8 milímetros, de 16 milímetros, no me acuerdo, era una maquinita que poníamos las películas estas así pequeñitas, y eso salía atrás una coca ahí, entonces tenemos que estar siempre muy pendiente de esa coca, porque si se paraba se quemaba, y si la coca iba muy grande la película sabía más. Entonces, tal, que una de las veces, mi amigo José Luis Mardonado, que nos echaba siempre una manita en estas cosas, pues se quedó encargado de la película, y claro, se entusiasmó con la película, y se ruidó de la coca. Y claro, cuando llegamos a ese lado yo, la coca, la coca, la coca, por poco llegaba al muelle. La coca era enorme, la película, ya tuvimos que parar y ponerlo bien. Era toda la inexperiencia de las cosas, pero vamos, que se hacían montones, montones de actividades, montones de cosas que, claro, que no sabíamos, íbamos aprendiendo sobre la marcha, y la verdad que, muy bien, era a base de insistencia de uno, de otro. Recuerdo mucho a Juan el francés, nuestro amigo Juan Lucer Fernández, creo que llamaba, Juan Lucer Fernández, que era muy activo, recuerdo que era muy meticuloso con el tema de las faltas de ortografía, las correcciones, tenía que escribir perfectamente todo, las tibes, los acentos, era tremendo. Recuerdo una cosa que fue tremenda, una de las veces que proyectábamos la película en el Teatro Alameda, pues no recuerdo cómo, yo vivía en la calle Pintor Seguro, al lado del Teatro Alameda, entonces allí tenía yo la película, se la dejaban allí a mis padres, la película, que era una película grande, que él sabe mucho, y claro, en la casa mía hay un portoncillo ahí, medio, y Juan Francisco Las Prisas cogió la película, y mi padre, Juan, ten cuidado con el portón, no le dio tiempo cuando Juan, pum, se pegó un portazo aquí en el portón, salió la película revoleada, Juan también, mi padre, Juan, ¿qué te ha pasado? Juan, nada, 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 cogió la película y yo no sé si la pudo poner o no, que yo fue tremendo. Pues esas cositas eran las que teníamos entonces. Bueno, la Asociación Cultural Tingentera, yo creo que fue la semilla que puso Benzellao a un lado segura para comenzar una especie de revolución cultural en Tarifa. La importancia de Benzellao es que él lideró a una serie de personas que estaban prácticamente adormiladas en el mundo cultural, es decir, no existía un movimiento cultural en Tarifa, y a mi juicio, hace 40 años creo que son, pues, bueno, esa fue la semilla de todo lo que ha venido ocurriendo después, ¿no? Yo recuerdo que las primeras reuniones, ¿no?, que eran un encanto, era una maravilla, porque estábamos allí gente que estábamos preocupados por el mundillo cultural. Recuerdo aquellos boletines informativos que se nos enviaban los socios escritos a máquina, ¿no?, que hoy los críos ni siquiera saben lo que es una máquina de escribir, y, bueno, recuerdo como si fuera ayer las sesiones de Cineforum, los cursos de fotografías de Manolo Rojas, y muchas actividades, ¿no?, campeonatos de ping-pong, campeonatos de ajedrez, es decir, aquello fue una revolución que aglutinó a una buena parte de Tarifa que estábamos preocupados por la cultura, pero que no teníamos cómo organizarnos y a dónde acudir, ¿no? Entonces, es la importancia de Venceslao Segura en el mundo cultural de Tarifa, porque aquello fue el principio de algo que continúa hasta hoy, ¿no?, con todas las actividades que a lo largo del tiempo la Fundación Venceslao Segura ha ido organizando en Tarifa y que no tienen desperdicio y no tienen precio, naturalmente, para todos los que amamos la cultura. Una pata importante de gente y gente entera fue la creación de la revista Baelo. La revista Baelo, pues, fue prácticamente el recuperar la prensa escrita en forma de revista de Tarifa que se había perdido después de la República, ¿no?, después del golpe de Estado que terminó prácticamente con el periodismo en la ciudad. Y la revista Baelo, en la que yo participé con algunos artículos, recuerdo uno muy destacado, que fue destacado para mí porque era muy enamorado de esa tecnología de la energía eólica, recordando que la energía eólica, con todo lo que ha ocurrido desde aquellos años hasta hoy, la energía eólica realmente nació en Tarifa, ¿no?, con la planta aquella experimental que llamábamos cariñosamente el Mazinger. En definitiva, tenemos una perspectiva de 40 años hacia atrás para valorar lo que fue la Asociación Tingentera y que fue un revulsivo, una especie de despertar el mundillo cultural tarifeño. Gracias por ver el video.